Y hoy llegó el ñero de la cumbia. Ya me voy a quedar, esos sabores ricos y deliciosos ya no habrá más. No habrá de camarón, era para el tragón, tampoco de habanero, era para el sincero, tampoco de piquín, era para el chiquitín, tampoco habrá de pollo. Era para el pinpollo, de pollo con picante, era para el cantante, de pollo con alzado, era para el casado, de pollo con tomate, era para los cuates. Que no, que no, no quiten la marucha, porque, porque nos gusta a ti y a mí, que no, que no, no quiten la marucha, mejor quiten morena al pan y al pri, que no, que no, no quiten la marucha, porque, porque la comen mexicanos, que no, que no, no quiten la marucha, mejor quiten senadores diputados.